Hola, princesa, ¿tú eres Trasher 69? Sí, mami, carnal, ¿qué trazo? Saluda, beso, miren, ¿qué soy yo? Ay, yo soy Alfredo, mira, te trajo una flor, una flor para otra flor, ¿ah? ¡Ay, no mames, güey! Si me vas a traer algo, traeme una caguama bien muerta que con este pinche calorón traigo la panocha, echa un caldo que ni te emociones, ¿eh? No es del chido, mira. ¡Ay, no mames, qué pedo! ¡Ya sé, güey! Pero mira, aquí adelante hay un bar chulo. Ah, bueno, yo pensaba más bien si podíamos ir a un cafecito, a tomarnos. ¡Ay, no mames, estás bien cagado! ¿Y no quieres que vayamos a tejer suetercitos con tu abuelita después? ¡No mames, vamos a acabar meados y cagados, te lo prometo! Ah, ok. Mira, güey, ya me compré mi playerita de mago de Oz. ¡Ay, no seas pinche culo, güey! ¡Como mago de Oz! ¿Qué tiene? A mí me gusta. Esa mamada de posters, ¿qué? Llévate una de meigen, güey. No sé qué es meigen. Pues por eso, es para puro público conocedor. O mejor aún, llévate una que ninguno de estos cabrones va a conocer. Pues si no conocen, no creo que la tengan. Pues por eso, puro público conocedor. Se llama La Verda de Odín, que es una pinche banda noruega mamalona que sacó solamente un álbum. Tuvo 10 reproducciones en Spotify y fue tan rockstar el güey que murió ahogado en su propio vómito. Esas mamadas de mago de Oz, ¿qué? No seas culo, güey. ¡Qué asco! ¡No mames, güey! Pinche ratón de proporciones bíblicas, te lo juro. Esa madre era como el reto del torito mecánico. Te le subes y no te caigas, güey. Te subías, te bajabas. A ver cómo te acomodabas. Esa madre tenía INE, güey. Era tan grande que era morenista. Ya vota, amiga. Te lo juro. Yo solo te pregunté si estaba lindo. Al chile me gustó un chingo la película de Barbie. Me sentí bien identificada. Porque yo también soy una muñecota bien delicada, una Barbie. ¿A poco no? Oye, pero Barbie no orina en la calle. Ay, no mames, güey. Dice lo que quieras hacer. Güey, princesa, no mames. Me está llegando un pinche aroma como animal muerto, güey. Ah, es que me eché un pedo, güey. No mames, güey. Ay, ya. Sentí que se me escapaba la vida. Ya sentí un pinche rato que me subí y me bajaba. Hasta te iba a decir que no te agüitaron. No mames, güey. Te dije que estaba bien verga este pinche restaurante a la vida. Sabes que está bien bueno el marisco y bien fresquecito. Cuando el camarón te sabe a panocha sin lavar de una semana. Así, pero bien alejito y no jugo. ¡Coma, güey! Sí. Ahorita. Pero ahorita le dije que esas eran mamadas, pero pues... Ah, no, no, ¿ya viste? ¿Qué cosa? El chilote que te traga. Come, come, come. ¡Vate a las vergas, papi! Nadie, el iPhone 15. Buenas tardes, señorita. Bienvenida a su tienda. ¿Por qué va a querer? Vengo buscando un nuevo iPhone 15. ¿Ya lo tiene? Perfectísimo. Sí, nos acaba de llegar, ¿eh? Perfectísimo. ¡Qué emoción! Es de las primeritas ustedes. ¡Qué emoción! ¿Está lista? Sí. Aquí está. Su iPhone 15. Le voy cobrando. Sería un total de... Oye, pero... ¿Cómo? Este es el 14. Te pedí el 15. No, no, no. Ese es el 15, señorita. Sí. ¿Cómo? Si está igualito. ¿Cómo va a estar igualito, señorita? ¿Ya lo vio detrás? Es que está igualito. ¿Qué le cambiaron o qué? No entiendo. ¿Cómo que qué le cambiamos, señorita? Pues obviamente, mire, el ejemplo. Es el 15. Ya trae cargador tipo C. Sí, sí. Ya trae cargador tipo C. Este simplemente, pues ya es como todos los demás. Ya no tiene que andarse preocupando por... ¿Qué trae cargador de iPhone? Porque ya todos son cargador de iPhone. ¿Y luego qué voy a hacer con este? ¿Este cable viejo y feo? Tírelo. Pues ya no sirve. Tírelo. ¿Cómo que lo tires? Y me costó carísimo. Como 900 pesos. Más aparte el cubo. ¿Y qué quiere que yo haga? ¿Qué hago yo? Ya no sirve. Ya el iPhone ya no trae esa entrada. Ya no sirve. Es más que quiere, se lo tiro de una vez. O sea, si me vas a dar dinero por él. ¿Cómo le voy a dar dinero? No chingue. Pues que tuviera AppleCare o que no. Lo vamos a tirar. Tírelo. Tírese. Ya no sirve. A ver, no. Espérate. Primero explíqueme qué tiene de diferente. Aparte lo del cablecito este. ¿Cómo que qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo que qué? ¿Cuál es la diferencia, señorita? Pues investigue. Mire, por ejemplo, a este nuevo iPhone 15 le dura la pila así por siempre. Toda la pila que usted quiera. Eso dijeron lo mismo del 14. Y hasta la media hora yo ya no tengo pila. Bueno, pero ya lo corregimos. Ya este 15 ya le dura ahora sí para siempre toda la vida. Así la pila. ¿Por qué no se lo corrigieron desde un principio? Porque no teníamos tiempo, señorita. Porque no se pudo. Pero ahora sí ya. ¿Por qué lo andan anunciando? Entonces yo por eso lo cambié del 13 al 14. Bueno, señorita. ¿Pero qué quiere que haga? Además, este iPhone 15 tiene un procesador A17. ¿Qué ovole? ¿Cuál es la diferencia de A17? ¿Es el que tiene? ¿Cómo que cuál es la diferencia? ¿Usted le sabe a los procesadores? Entonces, ¿para qué le explico? ¿Para qué le explico si no sabe? Si no entiende usted conforme. ¿Quiere que me explique? No, pues tiene uno más chingón que el otro. ¿Eh? Este es el 17, el otro era el 16. ¿Lo va a querer sí o no? El precio es el mismo más o menos. No, señorita. ¿Cómo cree que más? Nosotros comprendemos que ustedes no pueden estar gastando todo cada año en nuevos celulares. Entonces decidimos dejarle el mismo precio que el iPhone 14. Sí, porque es el mismo chingado celular. ¿Es el mismo chingado celular, señorita? Es que yo ahorita no veo diferencias. A ver, a ver. ¿Qué otra cosa tiene? Tiene otros colores diferentes. Tiene un rosita que, uy, se caga, uy, se caga. Y el Pro Max tiene un colorcito como arena, así como chingón. Color chingón, así le pusimos, color chingón. ¿Y ya? O sea, si de todas formas siempre lo tengo que tener con fundas. Pero tenemos fundas también bien chingonas. Clarísimas. Pero chingonas, fundas chingonas. ¿No me estás convenciendo? Fundas Apple chingonas, señorita. A mí no me estás convenciendo. A ver, este está hecho de lo que está hecho el Wolverine de Titanium. Eso es adamantium. Bueno, este no se rompe tan fácil. Obviamente, si usted lo avienta de un décimo piso, pues se va a romper. O sea, también no sea ilógica, ¿sí? No sea ilógica. Pero bueno, y si se me cae de la bolsa, porque eso me ha pasado. Pues obviamente se va a romper, señorita. Pues, ¿cómo cree? ¿Esto es cuál es la diferencia de que es de Titanium al anterior? Que este, mire, por ejemplo, le hago así. Así no se va a romper. Eso es tratar los celulares con cuidado. Si usted lo tira de su bolsa, pues, primera que bruta. ¿No? Y seguro. No me hagas esas caras, señorita. Bueno. Número uno, le bajan. Y que usted fuera el mismísimo Steve Jobs. O sea, vea cómo se pone. Somos una extensión de Steve Jobs. Porque nosotros somos trabajadores de Apple. ¿No está viendo mi playera negra? Pero bueno, ¿lo va a querer, sí o no? Qué brajo. ¿Lo quiere, sí o no? ¿No es Steve Jobs? ¿Lo quiere, sí o no? A ver, ¿por qué no trae su nombre? Le voy a reportar con el corporativo, ¿eh? Todos nos llamamos Apple. Yo soy Apple 520. Pero bueno, ¿lo va a querer, sí o no? No le subimos el precio. Está igual que el 14. ¿Lo quiere, sí o no? No veo las ventajas. Bueno, chingada madre. ¿Quiere que sus historias se vean como Android? ¿Ahí todas culeras? ¿Historias borrosas? No, pues no. Ah, entonces se lo lleva. Ajá. Ah, ok. Le cobro 28 mil pesos. Aquí está su celular. iPhone 15. ¿Aceptas piedra, Lares? No, no acepto. ¿Va a querer de una vez cable y cubo? Ah, o sea, ¿no lo trae? Pues no, señorita, no mames. Perfecto, señorita. Pues ya estaríamos iniciando el trámite. Únicamente harían falta 5 mil pesos, pues, para las copias. Y ya con eso. ¿Cómo que para las copias? Ajá, es que, pues, hay que sacar varios juegos de copias de los... Y son como 5 juegos, entonces, pues sí. O sea, pero 5 mil pesos para copias, o sea, está muy... Es que no. No, porque es que se imprimen en un papel especial. Es papel jurídico. Y se imprime en un tóner especial, tóner legal. ¿Pero 5 mil pesos? Compañero, ya tendrás los 3 mil de las copias, es que ya me lo están pidiendo. ¿Cómo que 3 mil? Milik, hoy toca reunión en casa del licenciado Valeriano. Acompáñenos con sus respectivas, por favor. Híjole, Milik, es que ahorita vino mi conchuge al trabajo, entonces, no sé si la puedo dejar así nada más. Permítame. Mi amor, ¿te molesta si voy tantito con los compañeros? ¿Qué? Nada más es aquí rapidito, ¿puedo? Pues como quieras. Ay, solo son unas horas. Ya te dije, como quieras. Milik, yo creo que ahorita va a estar difícil. Milik, venga para acá. Acuérdese, ante la ley y entre los particulares, lo que no está prohibido, está permitido, Milik. Eso sí es cierto. Oye, ahí te dejo, ¿no? Nos vemos al ratillo. ¿Qué? Con permiso. ¿Le vas a ir? Ya me fui. Ya se consultó, ya se revisó y hay jurisprudencia, sí. Salud. Pues salud, salud, ¿cómo no? ¿Qué pasó, bro? ¿Ya estás listo? ¿Cómo has estado? Sí, ya sé. Mira, te presento a Dani, mi amiga. Hola, mucho gusto. Él es mi amigo, el abogado que te había dicho. Ay, qué padre. Ya tengo a quien me saque de la cárcel. ¿Qué vas a hacer o qué? Buenas tardes, mi gente. ¿Cómo estamos, Milik? ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Bien. ¿Cómo está? Bien, ¿qué? ¿Cómo está? Bien, qué bueno. Pues yo, cansadísimo, cara. ¿Por qué o qué? Pues me acaban de asignar mi primer caso y la verdad está muy complicado. Muy, muy, muy complicado. ¿Cómo tan complicado? Pues qué pasó. Sí, sí, sí. No, imagínate que tres abogados ya renunciaron. Les dieron otros casos. A uno le tocó un secuestro, a otro un asesinato. Y al practicante dijeron, o sea, a mí. Dijan, póngale ese caso. Él se ve que lo va a hacer muy bien. Confiamos en él. Sí, está muy cabrón. Está muy cabrón. No, pues sí, debe ser. Pero, pues, ¿de qué va el caso o qué? Un divorcio, Milik. Está muy cabrón. Yo lo veo sin futuro, eh, la verdad. Otra apelación más y, pues, no se arraba. Lo rebotan, lo rebotan. Muy bueno. A mí me dio clase en mi último año. Sí, estimados, ¿cómo estamos? Caballero, ¿ya se cumplió el plazo? Totalmente, hoy se cumple. Y hoy corresponde reunión del despacho. ¿Dónde se va a llevar a cabo? Justamente lo que estábamos platicando, el licenciado y yo. Estábamos pensando si Botanero Santana o la Chilanguita que está acá a la vuelta. ¿Cotorritos también sería una opción? También sería buena opción, sirven muy bien. Botanero Santana me parece adecuado. Pues yo creo que, pues, vamos a ejecutarlo. Pero, Fernando, ¿no? Vamos, vamos por allá. Sí, sí, sí. Vámonos, vamos. Acompaño, vamos. ¿Una gotellita de agua, Milik? No, muchas gracias, Milik. Me oxido. Pero tome asiento. Ya ando aquí haciendo lo mío, mire. Tome una, ¿cómo no? Gracias, Milik. Cuénteme, ¿cómo va con la beneficiaria del usufructo? ¿Qué pasó, Milik? Oiga, una consultita. ¿Sí me puedo sentar? Sí, ¿qué pasó? Sí, mira, lo que pasa es que... Ya que le había comentado, ¿no?, lo del divorcio que estaba yo llevando. Ah, sí, 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 del que no habías cobrado adelanto. Sí, no había cobrado yo adelanto. Oiga, una consulta. ¿Qué pasa si me encuentro a mi clienta con la contraparte besándose en el estacionamiento? Milik, ya es viernes y le toca su bienvenida al despacho. Todos los viernes es viernes de pomo, así que échele, fondito. No, pues muchas gracias, pero tengo que pasar por mi chamaco al rato. No, ¿cómo crees? Y todos los viernes es viernes de pomo obligatorio aquí en el despacho. Yo no sabía, a mí nadie me dijo. No, pues el desconocimiento de la ley no lo exime de su cumplimiento. Así que hoy se me queda y fondito, Milik. Eso sí, eso sí. No, sí, está cabrón. O sea, yo elegí civil porque la neta penal me da un culo. Y dije, pues civil está más tranquilo, pero no, güey. No, tiene lo suyo. Sí, se pone perra. No, nunca falta el desquiciado. Pero, pues me va bien, la verdad. No, qué bueno, qué bueno. Lo digo, penal está peligroso, pero por eso tienes que saber elegir a tus clientes. O sea, tienes que saber a quién le dices sí. Totalmente. Porque al rato te sale algo mal y todo mal, pero para chingones aquí la de derecho mercantil. La señorita mercantil. Claro, así como debe ser, ¿no? Que por ahí andaba en banco y no sé qué. Sí, justamente andamos en un litigio en el banco, pero la verdad es que yo creo que sí vamos a ganar. Y claro, el dinero. ¿Quién fuera mercantil como la licenciada? Yo les invito a poner. Charro, 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 ahí viene el laboral. ¿Qué pasó, compañeros? ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Qué tranches aquí andan haciendo? ¿Trabajándolo, no? Bien. No, y uno también aquí está cañón, ¿eh? Vengo de hablar con el sindicato de electricistas, ¿tú crees? Ah, mira, ¿qué dicen? No, que les quieren obligar a que ellos compren sus guantes. No, guanches. No, yo les dije, les dije, no vayan. Y si van, vayan sin guantes, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar? Eh, pues, sí, pero pesca, ¿no? Está peor el caso. Está peor el caso. Ustedes la tienen fácil, ¿no? Sí, 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 la tenemos fácil. Pero bueno, pues voy a hablar con los de actores que se tienen ahí y todos esos, ¿va? Sí, ahí. Bye, bye, bye. ¿Qué? No, sí. No, sí, es cierto, señorita. Sí, sí. Ahí nos vemos, ¿eh? Ahí voy a estar en mi apartado. Bueno, mami, te dije que lavara sus trases desde anoche. Ay, perdón, güey, es que estuve ocupado. ¿Ocupado haciendo qué? Pues es que estaba volteando el colchón porque se orinó el perro, güey. Ay, no manches, güey, quiero desayunar y mira cómo tienes aquí. Ay, ya, tranquila, ahorita los lavo. Nada más deja desayuno, un cerealito y ya. ¿Cómo vas a desayunar si los trastes hondos están hasta abajo? Pues desayuno con una tacita y una cuchara, el cerealito y ya. Ay, no manches, mira eso que tiene, qué asco. Es birria, nada más, no pasa nada. Mira, lavo estos y ya ahorita lavo los demás. Mira, ahí está. Ya lavé los primeros. Desayuno y ahorita lavo los demás. ¿Cuál es el pedo, Dios? ¿Qué pedo? Me voy a la... ¡Güey, no mames! ¡Güey! ¿Por qué hay un chingo de pelos en el lavabo? Ay, perdón, güey. Es que me rasuré. ¿Cómo que te rasuraste? Si tú nunca has tenido barba, ni te crece, güey. Pues es que no fue la barba. Oye, güey, ¿has visto mi gorra? ¿Eh? Güey, ¿qué chingados estás haciendo? Tomando agua, güey. ¿Cómo que tomando agua directamente del garrafón, güey? De ahí nos servimos todos, güey. Ay, güey, pues me hubieran avisado antes. Ya llevo seis meses, así ya me voy a acabar este. Güey, ¿has estado bebiendo de nuestra agua? Pues es nuestra. Güey, ¿por qué no le bajaste la taza? Ay, perdón, güey. Es que comí burrito. Pues con más razón, no mames. No, pero, pues, o sea, dentro de dos horas me va a volver a dar ganas. ¿Y eso qué tiene que ver? No voy a estar bajándole la cadena cada rato. Es un desperdicio de agua enorme. No mames, güey. Bájale. Güey, a ver, ¿qué prefieres? ¿Que le baje ahorita y desperdicie 10 litros de agua? ¿O que dentro de 70 años no tengas agua, güey? ¡Que le bajes ahorita! Ah, pues ya voy, Don. Ay, no, por fin terminé, güey. Nada más te toca el baño, ¿eh? Estoy bien cansada, ya me doy la espalda. Ahorita lo lavo, nada más deja ver mi programa, que ya sale un nuevo episodio. Si no, luego me spoilean. ¿Has visto el control? Ay, ¿dónde lo puse? Ay, creo que está atrás de ti, ¿me lo pasas? Pásame, que te muevo el porfa, no seas. Está por allá, pásame el porfa. Güey, no mames, ven acá. Güey, me notas, está bien pegada, güey. Compré esta para ver el chisme de la gomita y no puedo abrirlas. No, güey, perdón, güey, no. No, está, ya, güey. Ya va a estar, pero te presto un manga, güey. Vete este, güey, está chido. Este también está pegado. ¿Qué pedo contigo? Perdón, güey, perdón, perdón, no, este. No, mames, ¿qué pedo contigo? Tenga, revista líderes, güey, te la presto, güey. Güey, este está igual. Ah, perdón. No, mames. No, güey, no barro revistas en el TEPA, güey. No barro revistas. Y entonces, ¿qué chingado leo? No sé, güey. No, esa es de anatomía, güey. Esa es de anatomía, güey, no. No te pases de lanza. Te estás pasando de lanza. Nadie, tu compa que te manda TikToks. ¿Qué pasó, cabrón? ¿Estás bien? Se rompió tu celular. No, no. ¿No se rompió tu celular? Ah, mira. Y si tienes internet, ¿no? Sí, sí. Ah, entonces nada más eres un pinche amigo de mierda. Sí, eres un amigo de mierda. Ah, ¿por qué? Porque llevo todo el pinche día enviándote memes, TikToks. Llevo como 50 TikToks y no has visto ninguno, cabrón. Ni un ja, 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 ni un al rato los veo. ¿Por qué, güey? Sí, ando ocupado, güey. Ah, andas ocupado para nuestra amistad. No, perdóneme, señor. No le vuelvo a mandar ningún pinche TikTok, ¿eh? Perdón, ya no te molesto con mi pinche amistad de mierda. Güey, ya, ya. Ahorita los veo, güey. A ver, no. Vamos a verlos. Mira, velos. Velos ahorita. O sea... Para tener glases con Vero. Ay. O sea... Rafa Polinesio, güey. No te ríes, güey. Sí, está bueno, sí, pero... Pero ve los demás, ve los demás. No entiendo el mamá y de Rafa Polinesio, güey. Güey, ese de ese mamá ya pasó un rato, ¿no? ¿Ya lo habías visto ese? Sí, ya, ese ya lo he visto. Ah, ¿quién te lo mandó? Me lo mandó una amiga. Ah, ¿y de ese güey sí ves TikToks? ¿Eh? ¿De ese güey sí ves TikToks? O sea, sí lo vi, pero... ¿Por qué? Lo vi hace un rato, güey. ¿Y el del Chavo ya lo viste? ¿El del Chavo Versace? ¿Ya lo viste? El Chavo Versace. Ajá. Sí, ya también, ya lo vi. Ah, ¿y quién te lo mandó? Compa, güey. ¿Por qué el de ellos sí los ves? ¿Eh? ¿Por qué el de ellos sí los estás viendo? O sea, sí los veo, güey. O sea, sí los iba a ver los tuyos, pero nada más que tuviera tiempo, güey. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dime un momento. No seas mamón, pasaron 15 minutos, güey. ¿Cuál es 15 minutos, güey? Fueron 20. ¿Sabes qué? No, ya ni los veas. Es más, ¿sabes qué? Dame un follow. Y ya hay que bloquearlos. No, ya, mira. Ya te bloqueo. Es más, ya no te vuelvo a hablar. Perdóname, perdóname. Yo estúpido por quedarte a hacer sentir bien y que seas feliz. Tampoco te enojes, güey. No, güey. Si no vas a ver los pinches TikToks que te mandan. Ya los vi, güey. Ya los vi, güey. Pero no les entendí, güey. Están bien raros, güey. De a huevo tampoco, maestro. No, no, no. No sabes que te pongas así, güey. Está un poco ocupado, güey. Perdóname. ¿Estás ocupado para mí? ¿Para mí? ¿Tu amigo? ¿Tu amigo? O sea, solo estaba... ¿Eh? Me ocupé un rato, güey. Ah, así te hubiera dicho yo cuando estabas bien borracho y te sostuve tu pilín para que hicieras pipí. ¿Eh? Porque esa es la clase de amigo que soy yo. Tú no puedes ver 15 TikToks que te manden, pero yo sí te puedo sostener el pilín, ¿no? Güey, güey, esa vez... Pito, güey. O sea... No vuelvas a hablar. Este sábado de domingo 23 y 24 de septiembre van a estar Barbie y Daniela en la Seca y Fest de Cancún, en Cancún, Quintana Roo. Así que si quieren por ahí convivir con ellas y pasarse los piojos, cáiganle este fin de semana. Toda la información está abajo en la descripción.